Muy buenas noches, mis hermanos. Para mí, como siempre, es un enorme placer estar aquí con ustedes y con los hermanos tanto del Seminario Reformado Latinoamericano como de la librería CLC. Gracias también a aquellos que están orando por nuestro país. Quería aclarar que hay muchos creyentes que están peleando esta batalla. Yo soy una especie como de soldado raso en ese ejército. Pero de verdad, hermanos, oren por nosotros. Las elecciones presidenciales y congresionales son este domingo. Así que necesitamos mucho de la obra del Señor en medio nuestro. Pero vamos a entrar en el tema que nos ocupa en la tarde de hoy. Desde que surgió la pandemia del coronavirus y también debido a muchas cosas que están pasando en nuestro mundo, muchos se preguntan si estamos en los tiempos del fin. Y la verdad es que hay un sentido en que debemos responder que sí. Porque desde que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, nosotros hemos entrado en la última etapa de la historia de las redenciones. Por eso que en el Nuevo Testamento se nos enseña claramente que nosotros ya estamos en los tiempos del fin o ya estamos en los últimos tiempos. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 17. Lo vemos en Primera de los Corintios capítulo 10, versículo 11. En Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1. Y en Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Donde el apóstol Juan nos dice claramente, hijitos, ya es el último tiempo. Ahora bien, yo sé que lo que muchos quieren saber es si nos estamos acercando al fin del mundo. Y esa es la pregunta que yo quisiera abordar en esta ocasión a la luz del capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Y yo les pido, por favor, si tienen sus Biblias, que vayan a Marcos capítulo 13, o esa sección conocida como el discurso del Monte de los Olivos, por el lugar donde este discurso fue pronunciado. Ahora, debo decir de antemano que este es uno de los pasajes más complejos y más controversiales de todo el Nuevo Testamento. Porque en él se entremezclan profecías que tienen que ver con una diversidad de eventos. Y no todos están de acuerdo en la interpretación de cada una de las porciones de este capítulo. Es decir, de cuál de los eventos es que Cristo está hablando en cada porción del pasaje. Mis hermanos, hay algunos aspectos de las Escrituras en los que podemos tener diferencias de opinión. Porque no ponen en juego las grandes doctrinas del cristianismo, en la que todos debemos estar de acuerdo. Así que en esto podemos tener diferencias. Por otra parte, y como espero mostrar en un momento, aunque este es un pasaje profético, es más que evidente que la intención del Señor con este discurso no era satisfacer nuestra curiosidad por el futuro, sino más bien prepararnos para serle fieles a Él en el presente. Y ustedes van a ver cómo eso es extremadamente importante. En otras palabras, este es un pasaje eminentemente pastoral, en el que Jesús instruye y anima a sus discípulos a perseverar hasta el fin, aún en medio de las dificultades que nosotros vamos a tener que enfrentar en este mundo caído. De ahí, las continuas advertencias que nosotros encontramos en este capítulo. Si van a Marcos capítulo 13, van a ver cómo hay varios versículos donde el Señor nos advierte que debemos estar velando. Versículo 5. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos. Versículo 18. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno. Versículo 21. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo. O mirad, allí está, no le creáis. Versículo 23. Más vosotros, mirad. Versículo 28. De la higuera, aprended la parábola. Versículo 33. Mirad, velad y orad. Versículo 35. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Ven, hermanos, cómo la intención de este pasaje es eminentemente pastoral? Mis hermanos, la Biblia no fue escrita para que podamos enterarnos hoy de las noticias de mañana. La Biblia fue escrita para que podamos conocer a Cristo, tal como Él es presentado en el Evangelio, tanto para nuestra salvación como para nuestra santificación. Y es mi intención exponer este pasaje con este propósito pastoral en mente, no para satisfacer una curiosidad que no es saludable para el cristiano. Habiendo hecho esta aclaración y a la luz de la inquietud que hemos planteado ya sobre las señales del fin del mundo, en esta ocasión quiero concentrarme básicamente en los primeros 13 versículos de Marcos 13 y los pasajes paralelos que se encuentran en Mateo 24 y en Lucas 21. Así que permítanme, antes que todo, colocar este texto en su contexto. Y por favor, yo les pido, mis hermanos, que tengan paciencia. Cuando yo era niño y nos mudamos de un pueblo a la capital, mi familia estaba construyendo la casa paterna y mientras hacían los cimientos de la casa, lo que nosotros llamamos la zapata, nosotros íbamos continuamente y a mí me daba la impresión de que la construcción no estaba avanzando. Bueno, yo les voy a pedir que tengan paciencia porque vamos a tener que primero echar los cimientos y puede ser que te dé la impresión de que no estamos avanzando, pero te vas a dar cuenta después cómo este contexto es tan importante para entender el tema que nos ocupa en esta tarde. Este discurso de Monte de los Olivos fue pronunciado durante la Semana de la Pasión que comenzó el llamado Domingo de Ramos cuando Jesús entró por última vez en la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua con sus discípulos. Miles de personas se habían aglomerado en la entrada de la ciudad aclamando con gozo a Jesús como el Mesías, el hijo de David. Y mis hermanos, si no conociéramos la historia y pudiéramos viajar a través del famoso túnel del tiempo hasta ese Domingo de Ramos en Jerusalén, pensaríamos que la nación de Israel estaba experimentando un avivamiento espiritual. Pero muy pronto iba a ser evidente que toda esa algarabía no era más que una fachada religiosa, que eso no reflejaba la realidad del corazón. Unos días más tarde, Israel iba a rechazar a su Mesías y eso tendría serias repercusiones tanto a nivel político como a nivel espiritual para esta nación que en el antiguo pacto era una teocracia. Ese lunes en la mañana, después del Domingo de Ramos, Jesús y sus discípulos se dirigían hacia el templo en Jerusalén y encuentran en el camino una mata de higuera llena de hojas pero sin fruto. Y en un acto simbólico, Jesús maldice la higuera. Ahora deben tener en cuenta que en el Antiguo Testamento el árbol de higuera representaba la nación de Israel. Jesús maldice este árbol y se seca hasta la raíz. Eso era Israel en los días del Señor. Un hermoso árbol lleno de hojas pero que no tenía frutos a punto de recibir todo el peso de la ira de Dios por su formalismo religioso. Inmediatamente después, el Señor entra en el templo con sus discípulos, echa fuera a los comerciantes, a los cambistas y acusa a los sacerdotes de haber convertido la casa de Dios, el templo de Dios, en una cueva de ladrones. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Porque eso fue el lunes, recuerden. El martes en la mañana, Jesús fue confrontado en el templo por los líderes religiosos de Israel con una serie de preguntas capciosas, tratando de que él se incriminara con sus propias palabras y así poderlo acusar delante del Sanedrín como un blasfemo. En ese contexto, el Señor les cuenta a los líderes religiosos una historia en forma de parábola. Estoy en Marcos 12. Acerca de un hombre que había plantado una viña y que se le había arrendado a unos labradores. Pero cuando llegó el tiempo de la vendimia y el dueño envía a alguno de sus siervos a buscar la parte de los frutos que le corresponde, estos labradores malvados los afrentan y los golpean, llegando incluso a matar a alguno de estos siervos. Pero en vez de darles lo que merecía, el dueño decide enviarles lo más preciado que tenía a su propio hijo, al amado de su corazón. Pero dice el texto que echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Comienzan a ver hermanos la intención de esta parábola y ahora Jesús les pregunta ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Y ellos reponen llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Recuerden hermanos, eso es inmediatamente antes del discurso del monte de los olivos. Ahora, obviamente la viña de esta historia es la nación de Israel y los labradores son sus líderes. De hecho, dice en Marcos capítulo 12, versículo 12 que a partir de ese momento ellos trataban de prender a Jesús porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Ellos entendieron perfectamente el significado de esta historia. De manera que esta parábola nos enseña lo mismo que la maldición de la higuera. Israel perdería su estatus de nación teocrática y la viña sería entregada a otros labradores, la iglesia que sí producirían los frutos que se esperaba de ella. Más adelante, en ese mismo día el Señor pronuncia unas palabras bien duras contra los escribas y fariseos y esto se recoge en Mateo capítulo 23. Ahora recuerden, Mateo tiene su discurso del monte de los olivos en el capítulo 24. Así que este discurso contra los líderes de Israel se encuentra inmediatamente antes del discurso del monte de los olivos y de nuevo Jesús vuelve sobre el mismo tema el juicio de Dios contra Israel. Dice en Mateo 23 Por tanto, mirad yo os envío profetas sabios y escribas de ellos a unos los mataréis y crucificaréis y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad y ahora escuchen mis hermanos para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra desde el justo Abel hasta la sangre de Zacarías a quien asesinasteis entre el templo, entre el templo y el altar en verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación o sea, lo que Jesús está diciendo aquí es que el juicio de Dios habría de caer sobre Israel mientras estuviera vive esa generación que le estaba escuchando en ese momento el Señor finaliza su advertencia con estas palabras Mateo 23, 37 Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados recuerdan la parábola de la viña como Dios envió los siervos y los apedrearon cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste he aquí vuestra casa os es dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor ahora yo no sé si se dieron cuenta de este detalle aunque Jerusalén era la ciudad de Dios y el templo de Salomón era la casa de Dios ahora Cristo le llama vuestra casa vuestra casa os es dejada desierta mis hermanos cuando Jesús salió del templo ese martes fue para no regresar a ese lugar nunca más de manera que en ese momento el templo dejó de ser la casa de Dios para convertirse en un edificio más porque mis hermanos ¿qué es lo que hace al templo la casa de Dios? que la gloria de Dios esté allí ¿y quién es la gloria de Dios encarnada? nuestro Señor Jesucristo de hecho no tiene algo interesante en Marcos capítulo 3 en el versículo 4 Jesús sale del templo dice aquí y se va con sus discípulos al monte de los olivos dice el versículo 4 y se sentó en el monte versículo 3 y se sentó en el monte de los olivos frente al templo yo no creo que eso haya sido por casualidad o porque ese era el monte que quedaba más cerca en los capítulos 10 y 11 del libro de Ezequiel y yo le dije que tuvieran paciencia que estamos haciendo verdad los cimientos de la casa en los capítulos 10 y 11 del libro de Ezequiel el profeta ve en una visión como la gloria de Dios abandona el templo por causa de la apostasía del pueblo y esta es una forma simbólica de expresar el castigo de Dios sobre la nación un castigo que se manifestó cuando los babilonios destruyeron la ciudad y el templo en el año 587 antes de Cristo pero hay un detalle sorprendente en esta profecía del libro de Ezequiel dice en el versículo 23 del capítulo 11 que la gloria del Señor se elevó en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente es decir el monte de los olivos como vemos claramente en Zacarías capítulo 14 versículo 4 la gloria de Dios dejó el templo antes de ser destruido por los babilonios y eso es exactamente lo que está sucediendo aquí la gloria de Dios encarnada ese verbo que se hizo carne y del quien dice Juan en Juan 1 14 y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad esa gloria encarnada estaba abandonando el templo para ir a sentarse en el monte de los olivos esa casa fue dejada desierta como profetizó Jesús porque la gloria de Dios que era él mismo ya no regresaría al templo nunca más un templo sin gloria es un edificio como cualquier otro mis hermanos eso es lo que está en el trasfondo del discurso del monte de los olivos ese es el contexto y eso lo lleva ahora al segundo encabezado de este mensaje es la profecía de Jesús sobre la destrucción del templo recuerden Jesús les dice vuestra casa os es dejada desierta esta casa va a ser destruida tal parece que estas palabras de Jesús habían dejado en shock a los discípulos como era posible que el templo la casa de Dios fuera destruida vean el versículo 1 de Marcos 13 saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos maestro mira que piedras y que edificios como diciendo y de verdad el templo será destruido mis hermanos para que ustedes tengan una idea de lo que esa profecía implicó cuando Jesús la pronunció y eso de paso es una de esas pruebas incidentales de la veracidad de las escrituras este templo había comenzado a ser remodelado por Herodes el Grande a partir del año 19 antes de Cristo Herodes era famoso no solo por su crueldad sino también por sus proyectos de construcción pero ninguna de sus obras se compara con el templo de Jerusalén para que ustedes tengan una idea todo el complejo del templo cubría 35 acres de terreno es decir el equivalente a unas 12 canchas de fútbol y se calcula que algunas de las piedras que se emplearon para su construcción pesaban un millón de libras algunas de las columnas que soportaban el pórtico eran tan anchas que apenas podían ser abarcadas por tres hombres colocándose tocándose perdón por las puntas de los dedos de manera que para los judíos era impensable que un edificio de esa magnitud pudiera ser destruido aparte de que era la casa de Dios pero la destrucción predicha por Jesús sería de tal magnitud que el templo iba a ser arrasado desde sus cimientos versículo 2 Jesús respondiendo le dijo ¿ves estos grandes edificios? no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada no quedará piedra sobre piedra este iba a ser el clímax de la ira de Dios sobre esta nación por haber desechado a su Mesías y es lo que se describe en los versículos 14 al 23 de Marcos 13 mi postura es que los versículos 14 al 23 de Marcos 13 no predicen los días antes de la segunda venida sino la destrucción de Jerusalén y del templo el pasaje paralelo de Lucas 21 no deja lugar a dudas con respecto a esto dice Lucas pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos es el pasaje paralelo de esta porción de Marcos cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos sabed entonces que su desolación está cerca entonces los que estén en Judea huyan a los montes el señor no puede haber estado hablando de los eventos que habrían de suceder inmediatamente antes de su segunda venida porque más adelante en Lucas 21 24 él dice a los judíos caerán de los judíos perdón caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones ven eso fue lo que sucedió en el primer siglo y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan eso ocurrió en el siglo primero y era algo que varios de los discípulos que estaban allí escuchando el discurso iban a experimentar es por eso que en el versículo 23 de Marcos 13 el señor les dice más vosotros mirar ustedes que me están oyendo miren porque os lo he dicho todo antes de que ocurra Tito el hijo del emperador Vespasiano atacó la ciudad de Jerusalén en abril del año 70 después de Cristo pero la ciudad resistió por un tiempo hasta que finalmente el 24 de julio los romanos capturaron la fortaleza Antonia el 24 de agosto quemaron las puertas del templo y dos días después le prendieron fuego al santuario ya para el 26 de septiembre de ese mismo año toda la ciudad se encontraba en sus manos hasta que Tito la arrasó completamente tal como Jesús lo había predicho 40 años antes solo quedaron en pie las tres torres del palacio de Herodes en el muro occidental y parte de la muralla todo lo demás fue destruido en el templo de Jerusalén no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada de acuerdo al historiador Flavio Josefo más de un millón de personas murieron durante el asedio aparte de los 97 mil judíos que fueron capturados y vendidos como esclavos mis hermanos esto fue una masacre total es por eso que Cristo va a decir en esa porción de Marcos que esa sería la tribulación más grande que la nación de Israel ha sufrido como teocracia ni sufrirá jamás por esto mis hermanos es que era tan difícil de imaginar para los judíos para los discípulos que esto iba a suceder a menos que estuviera llegando el fin del mundo y es por eso que los discípulos conectaron la caída de Jerusalén y del templo con el fin del mundo o el fin del siglo de ahí la pregunta del versículo 4 vean una vez más versículo 3 y 4 y se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro Jacobo Juan y Andrés le preguntaron aparte dinos cuando serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse perdón en el pasaje paralelo en el evangelio de Mateo encontramos la pregunta en una forma más completa dinos cuándo serán estas cosas es decir la destrucción de Jerusalén y del templo y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo ven como los apóstoles parecen estar conectando estos eventos al mismo tiempo la destrucción de Jerusalén y el templo por un lado y la segunda venida de Cristo y el fin del mundo por el otro pero Jesús quiere hacerles ver ahora que habrá un lapso de tiempo indefinido entre estos eventos de ahí las advertencias del Señor que encontramos en los versículos 5 al 13 lo que me lleva a mi próximo encabezado las advertencias de Jesús la primera de esas advertencias la encontramos en los versículos 5 al 8 y es que tengan cuidado los discípulos de no dejarse engañar por las supuestas señales de su venida y del fin del mundo por favor lean conmigo Marcos 13 voy a pedirles yo no sé si ustedes están captando con mi computadora el ruido que hay alrededor pero estamos en elecciones y eso es lo que pasa en mi país se convierte en un carnaval pero escuchen lo que dice versículo 5 al 8 Jesús respondiéndoles comenzó a decir mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras no os turbéis porque es necesario que suceda así pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá y habrá hambres y alborotos y Lucas menciona también habrá pestes habrá pestilencias principios de dolores son estos se dan cuenta hermanos esta enseñanza de Jesús es tan clara que resulta increíble la cantidad enormes de personas que han sido engañadas a lo largo de la historia pensando que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina porque algunos de estos eventos como los que el Señor está describiendo aquí estaban ocurriendo pero Jesús les dice vendrán falsos cristos oiréis de guerras y rumores de guerras naciones se levantarán nación contra naciones para pelear contra otros reino contra reino habrá terremotos hambrunas pestes pandemias pero todavía no es el fin dice el Señor en el versículo 7 estos sólo son principios de dolores dice Jesús en el versículo 8 y esta es una posible referencia a los dolores de la mujer encinta es como si Jesús estuviera diciendo que la historia del mundo ya está preñada para dar a luz en algún momento el evento glorioso de la segunda venida de Cristo pero saben que mis hermanos no tenemos ni idea del tiempo que va a durar el parto si hay hermanas que me están mirando y seguramente si muchas que han dado a luz saben que una mujer puede estar 3 horas en labor de parto otra puede estar 20 horas en labor de parto hay hermanas que han durado hasta un día mujeres que duran más de un día en labores de parto nosotros no sabemos qué tiempo va a durar este parto eso nadie lo sabe si sabemos que los dolores de la mujer encinta se intensifican y se hacen más seguidos a medida que se acerca el alumbramiento del bebé y de la misma manera podemos suponer que las señales que el señor está mencionando aquí serán más intensas serán más seguidas a medida que nos acercamos a su venida y al fin del mundo pero eso sigue siendo muy impreciso dime darles un ejemplo imaginen por un momento a los creyentes que vivieron a principios del siglo XX en 1914 estalla la primera guerra mundial que termina en 1918 cuatro años más tarde con un saldo de unos 20 millones de muertos entre civiles y militares y una cantidad similar de soldados heridos y sin hablar de cómo eso afectó la economía mundial ese mismo año 1918 llega la pandemia de la gripe española la más letal de toda la historia con un saldo de 40 millones de muertos es decir que entre 1914 y 1920 que fue cuando terminó la pandemia de la gripe española murieron unos 60 millones de personas 60 millones de personas han pasado 100 años después de estos eventos y estamos en el 2020 y todavía estamos aquí mis hermanos no caigamos en la trampa de querer discernir cuándo será el fin del mundo porque lo cierto es que no lo sabemos no lo sabemos si yo sé que el mundo está muy convulsionado yo sé que la inmoralidad parece ir rampante por todo el mundo pero el fin tanto pudiera estar a la vuelta de la esquina como pudiera pasar décadas sin que ocurra y yo creo que es a eso que el Señor nos llama la atención al final del discurso yo le pido por favor que vayan a Marcos 13 y noten algo interesante aquí Marcos 13 14 al 23 encontramos la destrucción de Jerusalén y del templo versículo 24 al 27 la segunda venida de Cristo y ahora escuchen cómo Jesús termina este discurso versículo 28 de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros vosotros a quienes ya yo les he dicho cuáles son las señales de la destrucción de Jerusalén y del templo que ocurrió en el siglo primero dice así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas conoced que está cerca a las puertas de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca ustedes que me están escuchando van a vivir esto el cielo y la tierra pasará pero mis palabras no pasarán así que los versículos 28 al 31 está hablando de los eventos del siglo primero y ahora noten el versículo 32 pero de aquel día de la segunda venida y de la hora nadie sabe ni aún los ángeles que están en el cielo ni el hijo sino el padre mirar velar y orar porque no sabéis cuando será el tiempo ustedes se dan cuenta de la destrucción de Jerusalén ustedes iban a ver cosas muy claras cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos huyan porque en aquellos días algunos decían no no se preocupen que ya el Mesías viene quédense en Jerusalén la victoria será nuestra y por eso muchos fueron masacrados pero los cristianos que le creyeron a Jesús pudieron huir de Jerusalén a tiempo de manera mis hermanos que la primera advertencia del Señor es que no nos dejemos engañar no nos dejemos engañar estas señales bien pudieran decirnos que la venida de Cristo está a las puertas a la vuelta de la esquina o pudieran pasar décadas nosotros no lo sabemos la segunda advertencia del Señor es la que encontramos en los versículos 9 al 13 de Marcos 13 9 versículo 9 al 13 pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones pero cuando os trajeran para entregaros no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis sino lo que os fuere dado en aquella hora eso hablar porque no son vosotros los que habláis sino el Espíritu Santo y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre más el que persevere hasta el fin este será salvo básicamente lo que el Señor nos está diciendo aquí es que los creyentes vamos a sufrir persecución de un modo u otro por causa de él por causa de nuestra relación con él pero en vez de detener el avance de la iglesia esas persecuciones servirán más bien para el avance del evangelio vieron el versículo 9 mirad versículo por vosotros mismos porque os entregarán los concilios en las sinagogas delante de los gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí ¿para qué? para testimonio a ellos y eso lo vemos claramente en el libro de los hechos a los apóstoles dando testimonio del evangelio delante de las autoridades judías y romanas cada vez que fueron llamados a comparecer ante las sinagogas y los tribunales por causa del Señor Jesucristo versículo 10 y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones mis hermanos ese es otro indicativo de que la segunda venida de Cristo no habría de suceder inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén y del templo y es el hecho de que el evangelio debía ser predicado antes a todas las naciones y el evangelio de Mateo añade y entonces vendrá el fin ¿ven? es necesario que nosotros prediquemos el evangelio porque la promesa dada a Abraham es en ti serán benditas todas las familias de la tierra y de nuevo nosotros no podemos saber cuando estará completada esta comisión que el Señor le ha dejado a su iglesia y por lo tanto no podemos saber cuando será el fin cuando terminará la iglesia de evangelizar a todas las etnias de la tierra nosotros no lo sabemos versículo 11 perdón pero cuando os trajeran para entregaros no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis sino lo que os fuere dado en aquella hora eso habla porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu Santo el hecho de saber que ellos iban a tener que testificar delante de las autoridades mencionadas en el versículo 9 podía llenarlos del Señor de temor pero el Señor los consuela con esta promesa no se preocupen de antemano por lo que tengan que decir porque cuando llegue el momento el Espíritu Santo que está en ustedes los equipará con la sabiduría necesaria para que puedan responder de una manera apropiada y aunque estas palabras se cumplieron de manera primaria en la vida de los apóstoles hay un sentido secundario en que podemos aplicar esta promesa a todos los creyentes porque a partir de Pentecostés el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos capacita para poder hablar del Evangelio aún en los contextos y circunstancias más difíciles versículo 12 y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán no es nada fácil experimentar persecución de parte del gobierno pero esta persecución vendrá del centro lleno de nuestra propia familia y eso es mucho más difícil de soportar es mucho más doloroso pero mis hermanos es lo que muchos creyentes han tenido que sufrir a lo largo de la historia y seguiremos sufriendo noten que Jesús no está hablando aquí de un simple rechazo de parte de los miembros de nuestra familia que no son creyentes es mucho más que eso el aborrecimiento del mundo hacia él y hacia los suyos es tan profundo que el hermano entregará la muerte al hermano el padre al hijo se levantarán los hijos contra los padres y los matarán siempre se ha dicho verdad que la que la sangre pesa más que el agua refiriéndose a la inclinación natural que sentimos hacia los miembros de nuestra propia familia sobre todo los más inmediatos los hijos los padres pero Jesús nos está advirtiendo aquí que el aborrecimiento que el mundo siente hacia él puede llegar a quebrantar esos lazos de amor y convertirlos en rechazo y aborrecimiento versículo 13 y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre Cristo representa todo lo que el hombre incledulo aborrece y todos los que somos de él llevamos esa estigma con nosotros vamos detrás de un salvador que fue crucificado en una cruz y no podemos esperar que el mundo nos trate mejor de como lo trató a él más el que persevera hasta el fin ese será salvo y la enseñanza de este texto no es que un verdadero creyente puede perder su salvación si no persevera hasta el fin sino que los verdaderos creyentes son aquellos que perseveran aún en medio de las persecuciones y circunstancias más difíciles de la vida nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó mis hermanos las persecuciones purifican la iglesia porque sirven para separar a los verdaderos creyentes de los que no lo son Cristo dice en la parábola del sembrador en Lucas capítulo 8 versículo 13 que hay algunos que parecen que creen por algún tiempo pero en medio de las pruebas se apartan ser cristiano nunca ha sido fácil y nunca lo será pero mis hermanos no hay razón para sentirnos intimidados por el mundo porque estamos del lado de aquel que venció la muerte en la cruz del calvario independientemente de lo que el mundo piense de los cristianos es un gran privilegio seguir y servir a ese rey que por amor a nosotros se hizo siervo para dar su vida en rescate por muchos como dice Marcos 10 45 mis hermanos recuerden que ese que murió en debilidad ahora reina con poder en la presencia del padre sobre todo principado y autoridad y poder y señorío dice Pablo en Efesios 1 21 él es el soberano de los reyes de la tierra dice en Juan capítulo en Apocalipsis perdón capítulo 1 versículo 5 en estos días con este tema del coronavirus de la pandemia hay muchas teorías de conspiración si este virus fue creado en un laboratorio si hay personas que están tratando de reducir la tasa de mortalidad y puede ser como puede que no lo sea pero saben que mis hermanos nosotros no estamos en las manos de un grupo de científicos locos nosotros estamos en las manos de Dios nuestro Dios reina Jesús es el rey soberano de los reyes de la tierra si hay algo que aprendemos de este pasaje es que este mundo no se está moviendo a tontas y a locas nuestro Dios está llevando a cabo el plan de redención que decretó desde antes de la fundación del mundo y que gire en torno a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo ¿saben qué? nada ni nadie podrá impedir que Él haga lo que Él se ha propuesto hacer nada ni nadie Jesús anunció de antemano su muerte y su resurrección anunció de antemano la destrucción de Jerusalén y del templo en un lapso de tiempo de 40 años anunció que los judíos serían esparcidos por todo el planeta por causa del pecado anunció que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella anunció que su evangelio sería predicado a todas las naciones y también anunció que Él regresará por segunda vez desde los cielos cuando todo se haya cumplido Él es Rey de Reyes Él es Señor de Señores y algún día todos aquellos que se han rendido ante su soberanía y han venido delante de Él en arrepentimiento y fe reinaremos juntamente con Él de manera mis hermanos que en vez de estar especulando sobre la llegada del fin del mundo nosotros debemos continuar llevando a cabo la gran comisión que Cristo nos encargó debemos seguir predicando el Evangelio a los perdidos debemos continuar disipulando a los creyentes para que seamos cada vez más semejantes a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo mis hermanos yo me temo que en estos días muchos que profesan ser cristianos están más pendientes de los periódicos que de su Biblia o están más interesados en estas teorías de conspiración que en su propia santificación en mortificar sus pecados en crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo si debemos vivir a la espera de la segunda venida porque esa esperanza purifica al creyente dice Juan en el capítulo 3 de su primera carta pero mis hermanos mientras tanto debemos mantenernos en pie de guerra porque no tenemos la menor idea de cuándo será la segunda venida no tenemos la menor idea de cuándo será el fin del mundo así que mientras tanto mi hermano mantente velando mantente en pie de guerra corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús escucha como el Señor concluye este discurso del monte de los olivos con el que ahora yo también concluyo esta exposición versículo 35 de Marcos 13 velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa no lo sabéis si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana para que cuando venga de repente no os haya durmiendo y lo que a vosotros digo a todos lo digo velad velad mantente corriendo mi hermano mantente predicando el evangelio mantente disipulando hasta que el Señor regrese en gloria o hasta que Él te llame a su gloria quiero el Señor bendecir a su pueblo en todos los lugares donde estuvimos transmitiendo esta conferencia vamos a orar padre queremos darte muchas gracias por darnos esta hermosa oportunidad de compartir una vez más tu palabra que esperamos haya sido de bendición y edificación para tus hijos en todos los lugares de América Latina sé con nosotros ahora padre bueno porque te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús amén y amén estás muteado Noé ahora me lo sí pastor suger muchas gracias es un ejemplo para todos los pastores en Latinoamérica como usted manejó este pasaje bíblico versículo por versículo en una forma expositiva de suerte de suerte que tengo una buena noticia y una mala noticia la mala noticia es que usted no habló la buena noticia es que la Biblia habló ah gloria al señor sí y es fantástico como usted lo presentó le vamos a dar unos minutos de descanso pastor y vamos dentro de unos cinco minutos vamos a iniciar el programa de preguntas y respuestas así que cambiamos un poquitín el programa para darle un poco de descanso a la voz del pastor y quiero invitarlos a todos a estudiar en el seminario reformado latinoamericano este seminario está autorizado por el departamento de educación del estado de la florida está afiliado a la asociación de seminarios reformados de norteamérica y está también certificado por ECFAR en este mes iniciamos el programa de doctorado y pronto lo van a ver en la en la red para que puedan bajar las solicitudes lo que el pastor dijo como Dios está utilizando esta pandemia para llevar la palabra de Dios a todas partes les quiero decir que hace dos semanas cuando presentamos el libro de los romanos más de 5.000 personas entraron solamente a YouTube aparte de las otras y se matricularon más de 100 o sea han pedido a solicitud más de 150 nuevos estudiantes en toda latinoamérica tenemos el seminario en centroamérica también que comienza desde el salvador y honduras y también en chile a quienes les damos la bienvenida e invitamos a los estudiantes a que inicien que comiencen a hacer solicitud para el internado que comienza en enero en medellín y tenemos un cupo limitado para 50 hombres que deseen estudiar por todo el año y es interesante no estamos tratando de hacer dinero es totalmente gratuito se les da alimentación se les da el estudio el sitio donde vivir bueno les regalamos el agua y el aire para respirar bueno de todas maneras este es el sitio donde pueden matricularse en en el seminario aparte de eso la próxima semana perdón el 13 de julio vamos a tener un un taller donde vamos a enseñar toda la biblia desde el génesis hasta el apocalipsis en ocho días desde las seis y media de la tarde hasta las nueve de la noche en desde hora colombiana obviamente está la librería CLC tiene en venta la biblia Thompson que es una biblia donde parece un una biblioteca pero también el doctor R.C. Sproul ha preparado una biblia que también se va a comenzar a llegar a latinoamérica la biblia reformada con comentarios los invito entonces para el día 13 de julio a iniciar un panorama de toda la biblia para motivarlos no solamente a ustedes sino a las familias y a los niños a leer la biblia la vamos a hacer en una forma dinámica y en una forma total panorámica bien comprensiva también les quiero dar un agradecimiento muy especial a los hermanos de la librería CLC al hermano Pavón de Colombia el pastor Burke de Panamá y al hermano de Chile que están esta noche con nosotros y ahora los quiero invitar para que den un saludo especial a a todas las personas que nos están escuchando doctor Leacosta que gusto aquí saludarlo desde casa y esperando el momento en que podamos estrechar las manos estamos muy contentos y maravillados tengo las manos congeladas de tanto escribir wow esto fue espectacular y así me imagino que están todos necesitamos ahorita hacer masajes para descansar y tenemos pues unos recursos espectaculares también que el seminario reformado latinoamericano en conjunto con el pastor Sugel Michelin quisieron que recomendáramos nosotros libros que tenemos para recomendar en esta noche así que habrá un espacio más adelantito para hablar de ellos y es un honor para nosotros podernos conectar y trabajar juntos para la edificación del cuerpo de Cristo de la iglesia que honor mi doctor no es poder estar juntos en esta conferencia muchas bendiciones y saludos a todas las personas que nos están viendo a nivel de toda latinoamérica y no sé que otros países del mundo están pero hay muchos conectados de diferentes países un saludo mi doctor no es gracias damos un saludo también muy especial a la república dominicana casi que pecamos contra el once mandamiento de envidia por tener allá al pastor Sugel Michelin que es realmente un hombre que Dios ha usado de una forma extraordinaria ahora invitamos al pastor al doctor Julio Benítez y al pastor Sugel Michelin para el espacio de preguntas y respuestas bueno yo creo que tenemos aquí una serie de preguntas hemos seleccionado algunas de las cuales el pastor no pudo explicar porolijamente en esta exposición entonces vamos a compartirlas la primera pregunta pastor Sugel se relaciona con el 666 preguntan todas estas ideas del chip que están bueno aquí lo ponen como si fuera algo que se está dando ya que están implantando en personas tiene relación con lo que la biblia dice y el 666 bueno indudablemente en un tiempo breve de preguntas y respuestas es muy difícil dar una explicación amplia de este tema solamente quiero decirles lo siguiente hermanos si ustedes leen apocalipsis con calma se van a dar cuenta que ahí no solamente se habla de la señal de la bestia sino también de la señal del cordero y dice claramente que aquellos que tienen la señal de la bestia son aquellos que son inconversos son aquellos que no no se les implanta la fuerza una señal sino que ellos dedican se dedican a sí mismos a la bestia son personas que adoran voluntariamente a la bestia así que mira si tú eres creyente de verdad mi hermano no te inquietes ni te preocupes con este tema porque de seguro que a ti nunca te van a poner esa señal porque ya tú tienes la señal el sello del cordero ya tú tienes el sello del Espíritu Santo dice Pablo en Efecios y de hecho en 2 Timoteo capítulo 2 también el apóstol Pablo dice en el versículo 19 pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos y aparte se de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo así que miren mis hermanos no voy a entrar en interpretar que es el 6-6 de Apocalipsis 13 pero si te puedo decir que no tiene nada que ver con ninguna vacuna no tiene nada que ver con ningún chip ni va a ser nada que te van a imponer a la fuerza el sello de la bestia cada incrédulo lo elige lo recibe voluntariamente gracias ok siga no ya que tú tienes tenemos otro sello es el sello del cordero un sello que para el cual fuimos predestinados dicen en Apocalipsis 13 y 17 desde antes de la fundación del mundo gracias pastor en Marcos capítulo 13 versículo 22 el señor dice entonces no en el 22 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar si fuese posible aún a los escogidos alguien está preguntando fue su cumplimiento únicamente en el pasado o tiene algún sentido actual ante la próxima venida de Cristo mira es indudable que la destrucción del templo y de Jerusalén en la misma Biblia se usa como algo tipológico de lo que va a suceder antes de que Cristo vuelva de manera que estas palabras tuvieron un cumplimiento literal específico en ese tiempo pero también van a tener un cumplimiento tipológico a través de toda la era evangélica se van a estar levantando falsos maestros y falsos Cristos y lo sabemos por lo que dice Pedro en segunda de Pedro capítulo 2 por lo que dice Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 o sea que hay un cumplimiento literal en Marcos 13 pero hay un cumplimiento tipológico que nosotros vamos a ver a lo largo de toda la historia evangélica a través de toda esta era habrá hambre terremotos pestes guerras etcétera gracias en Mateo 24 versículo 14 dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin pregunta a el sentido de este texto es literal es decir vamos a predicar a cada ser humano en el mundo o se refiere a que vamos a predicarle a todos los elegidos por gracia no esa es eso es una buena pregunta la palabra naciones es etnia etnos de donde viene la palabra etnia y la idea es que Cristo quiere que su evangelio alcance a todas las etnias pero recuerden que hay muchas etnias que ya fueron alcanzadas en el pasado aunque hoy día rechazan el evangelio de Jesucristo o sea que nosotros por eso es que no podemos saber es imposible saber en qué momento esto se cumplirá por ejemplo hay muchos países del medio oriente que hoy están bajo el islam que en un momento dado fueron alcanzados por el evangelio en los primeros siglos de la era cristiana entonces debemos suponer que ellos deben ser alcanzados otra vez o ya fueron alcanzados o sea es que no lo sabemos o sea la profecía bíblica tiene la particularidad de que nosotros podemos saber con precisión cuando ocurrió después que ocurra a menos que sea algo tan claro como la segunda venida de Cristo eso todo el mundo lo verá pero hay detalles en las profecías que nosotros podremos decir con toda claridad esto pasó después que pase gracias al ver las situaciones actuales terribles y las señales de que el mundo va en decadencia ¿cómo se puede conciliar eso con la idea de que Cristo reina? bueno porque el reino de Cristo ahora mismo es espiritual Mateo capítulo 13 es un pasaje clave para responder esa pregunta no Marcos 13 sino Mateo 13 en las parábolas del reino y una de ellas es la del trigo y la cizaña algunos usan ese texto para decir que en la iglesia hay trigo y hay cizaña eso es verdad pero el campo del que habla Jesús allí es el mundo no la iglesia y lo que Cristo está diciendo es le voy a decir un misterio y el misterio es que aunque yo vine ya como rey del reino ahora estamos en una etapa de siembra de la palabra por eso la primera parábola de Mateo 13 es la parábola del sembrador pero no ha llegado la etapa de la siega que será en mi segunda venida así que Cristo está reinando y eso lo vemos claramente porque a pesar de toda la oposición que el mundo incrédulo plantea a la iglesia la iglesia sigue avanzando gente se sigue convirtiendo y siendo traspasados como dice Pablo en Colosenses capítulo 1 del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo así que si Cristo está reinando porque muchos a través de la predicación de la palabra y gloria a Dios por eso están siendo traídos al reino de la luz están siendo traídos al reino del hijo así que si el reino de Dios está creciendo en el mundo está avanzando y Cristo está reinando hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies preciso es que el reine a la diestra del padre dice Pablo en 1 Corintios 15 hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de su pies pastor se refiere Marcos 13 14 y los versículos que siguen al anticristo solo leo el verso 14 que dice pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar el que le entienda entonces los que estén en Judea huyan a los montes etc etc esa abominación desoladora la menciona Daniel tres veces y específicamente en Daniel capítulo 9 versículo 27 y yo estoy completamente convencido vuelvo y repito hermanos podemos diferir buenos hermanos difieren en cuanto a esto pero yo creo que eso se refiere a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo no se refiere al anticristo yo creo que eso ya se cumplió y lo vemos claramente en lo que sigue diciendo el texto recuerden que Marcos 13 14 en adelante tiene un paralelo en Lucas 21 y en el texto de Lucas 21 es muy evidente que no puede referirse a un anticristo futuro porque dice que los judíos iban a ser esparcidos por todas las naciones de la tierra hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan y eso pasó si quieren una fecha exacta en el año 130 después de Cristo en la rebelión de Barcochba cuando todos los judíos fueron fueron sacados de la ciudad de Jerusalén se le cambió el nombre a la ciudad de Jerusalén se le llamó a Elia Capitolina porque se quiso borrar toda memoria de los judíos de esa de esa ciudad y ahí fue cuando a esa tierra se le comenzó a llamar Palestina es decir tierra de los filiteos así que nosotros hoy decimos Palestina en los tiempos de Jesús y se puede entender perfectamente pero si vamos a precisión histórica es anacrónico porque Palestina se le comenzó a llamar ese territorio después que ya Jesús no estaba había muerto y había resucitado pero el punto es yo creo que esa profecía se cumplió en el año 70 y Lucas 21 nos lo muestra claramente en el pasaje paralelo ok a qué relación pastor existe entre Marcos 13 y segunda de Salonicenses capítulo 2 versículo 1 al 9 donde habla de la manifestación del hombre de pecado mira yo creo que segunda de Salonicenses capítulo 2 si habla de ese hombre de pecado probablemente está hablando del anticristo y dice a quien el señor matará con el espíritu de su boca en su venida entonces como Marcos 13 versículo 24 habla de la segunda venida yo puedo conectar esos dos pasajes pero no por el anticristo sino por Jesucristo por la segunda venida de Cristo así que yo creo que segunda de Salonicenses capítulo 2 si habla del anticristo de ese hombre de pecado bien y ya para finalizar es sabido que en la historia de la humanidad han existido pestes y pandemias incluso más mortales que la actual entonces cuando Cristo habla acerca de las pestes que vendrán como señal del final de los tiempos como las vamos a identificar siendo que en la historia de la humanidad ya se han dado muchas pestes mis hermanos yo espero haber podido explicar esto con más claridad y lamento si no fue así pero es que precisamente lo que el Señor está diciendo en Marcos 13 es que esas no son señales del fin o sea fíjense lo que dice de nuevo el texto ese es mi punto más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras o sea Cristo está diciendo no se dejen engañar como si fueran señales del fin porque es necesario que suceda así pero aún no es el fin o sea estas señales no pueden ser señales del fin que es lo que Jesús explícitamente está diciendo no no son señales del fin y no lo son precisamente porque a lo largo de toda la historia van a haber hambres terremotos y por esa razón pestes imagínense la edad media la peste bubónica mató un tercio de la humanidad un tercio de la humanidad yo estoy seguro que las personas pensaron no 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 seguro que ya se está acabando el mundo y todavía estamos aquí entonces no mi hermano el hermano que hizo la pregunta gracias no es que no son señales del fin yo creo vuelvo y repito que a medida que nos estemos acercando al fin estas señales van a ser más duras van a ser más seguidas pero eso no es preciso o sea yo no puedo decir que ya faltan cinco años o faltan tres o faltan veinte o faltan cincuenta de verdad nosotros no lo sabemos y mi temor yo tengo varios temores con esto un temor es que nosotros hablemos más del anticristo que de cristo y yo creo que eso es una táctica del diablo para que no prediquemos el evangelio dos que algunos se estén diciendo bueno ya esto se está acabando vamos ahora ya a esperar la segunda venida y dejemos de hacer lo que cristo explícitamente nos mandó a hacer predicar el evangelio a los perdidos y hacer discípulos hasta que él vuelva a martín lutero le preguntaron que tú harías no sabemos si eso es histórico pero dice la historia que a martín lutero le preguntaron que tú harías si tú supieras que mañana es el fin del mundo dijo bueno yo planto un árbol de manzana o sea en otras palabras yo voy a hacer lo que cristo me ha mandado a hacer y la gran no solamente está la gran comisión sino el mandato cultural en génesis así que yo voy a seguir cumpliendo el mandato cultural y el mandato la gran comisión hasta que cristo vuelva gracias por estas excelentes respuestas entonces vamos a continuar con el hermano noé acosta gracias pastor sujal fue muy interesante la pregunta sobre la marca porque como usted dice bien claro la marca externa no cambia para nada el corazón entregado a cristo o sea que si alguien le pone una marca o lo que sea eso no le va a cambiar en absolutamente el corazón así que no tenemos que tener miedo de ninguna marca externa es nuestra relación con cristo no va a cambiar y la posición del espíritu la otra cuestión perdón solamente perdón porque ya el tiempo de pregunta y respuesta se acabó pero solamente para leer este texto y tranquilizar el corazón de los hermanos dice apocalipsis capítulo 13 dice y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida etcétera todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo o sea de verdad claro de ahí imposible es bien claro y la otra cuestión es así me pongan una marca 666 esa marca no va a cambiar mi corazón y mi amor por cristo así que no hay que tener miedo de estas esas tipologías que usted estaba hablando pastor la otra cuestión es la labor de presentar el evangelio el mundo se va a acabar ¿sabe cuándo? cuando el último elegido ha sido ha llegado a cristo y eso lo dice bien claro la escritura así que nuestro trabajo es continuar presentando el evangelio y la otra cuestión es que nadie lo sabe y jesús dijo yo no lo sé y jesús es dios aquí es una pregunta mucho más seria porque entonces cristo no es omnisciente y la verdad es que aquí está hablando de la humanidad de cristo y la divinidad no le ha informado a la parte humana de cuándo va a ser eso no quiere decir y por eso cuando cristo dice yo no lo sé eso que usted acaba de decir no se dejen engañar de que alguien va a decir que yo sí sé cuando el mismo dios cristo no lo sabe mira no hay algunos son tan increíbles que dice el día y la hora nadie lo sabe pero no mencioné el año no sé ni el día ni la hora ni el mes ni el año no lo sabe nadie ahora lo vamos a dejar descansar unos cinco minutos más pastor vamos a invitar al hermano Pavón David Pavón de CLC y luego cuando termine vamos a pedirle al pastor Julio que vuelva a orar por usted por la república dominicana y también por por todas las personas que están escuchando esto pero vamos a invitar al hermano David Pavón para que nos hable un poco sobre esa maravillosa librería gracias gracias cuando usted dice esa maravillosa librería es música en mis oídos porque eso es lo que hacemos es una maravillosa librería para el bien de nuestros hermanos aquí en Colombia y en todo en todo el mundo porque estamos haciendo presencia en más de 40 países traduciendo libros en más de 23 idiomas para bendición de la iglesia y del cuerpo de Cristo quisiera saludar ya que me dan la oportunidad a personas que están con nosotros también aquí en el panel a nuestro querido hermano Patricio Romo Patricio Romo que es el director de CLC Chile y te has venido deleitando Pato en esta en esta conferencia del Pastor Sujel Tremendo Tremendo Buenas noches a todos un gusto poder saludar a todos quienes están viendo esta transmisión me siento pero tremendamente bendecido de compartir este tiempo junto al Pastor Sujel Michele quiero dar un saludo especial a todos quienes están viendo este programa desde Chile contarles a nuestros compatriotas que seguimos trabajando para hacer disponible la palabra de Dios y la literatura cristiana a lo largo de todo nuestro país les invitamos a visitar nuestra página web www.clcchiles.com donde la atenderemos sus pedidos consultas tenemos disponibles servicios de despacho a todo nuestro país también cortarles una muy buena noticia los libros del Pastor Sujel Micheleán estarán con un 20% de descuento hasta el día 6 de julio así que aprovechen les dejo la invitación a visitarnos en www.clcchiles.com y con todo gusto atenderemos sus solicitudes y les esperamos que Dios les bendiga una bendición compartir este tiempo junto al Pastor excelente mi querido y esos libros donde producen uno de los mejores vinos se combinan con una de las mejores carnes también es decir desde Uruguay tenemos también allí a nuestro querido hermano de Uruguay Álvaro está por allí también Álvaro Silva prende el micrófono Álvaro ahí estamos y un saludo especial para la gente de Uruguay y la representación ahí en cabeza tuya de CLC saludos Álvaro saludos David la verdad que estamos agradecidos de formar parte de este gran evento excelente exposición del Pastor Sujel la verdad que no he parado de tomar nota y estamos agradecidos también por todo lo que hicieron posible esta transmisión y de formar parte y también comentarles como CLC Uruguay que contamos con los libros del Pastor Michel Sujelén y nada agradecidos y agradecer como CLC Uruguay a todo lo que hicieron parte de la transmisión y lo que están escuchando un abrazo un abrazo y saludos a Humberto y toda la gente de Uruguay también nos acompaña desde CLC Panamá aquí en el panel a nuestro querido hermano y amigo Héctor Burke saludos mi querido Héctor cuéntame cómo estuvo este tiempo allí en Panamá gracias David gracias amados amado Pastor Sujel la verdad que su enseñanza su mensaje fue muy profundo tal como David me quedé con las manos congeladas de tanto tomar notas de estar revisando la palabra de Dios la verdad que ha sido bendición quiero saludar a todos los que nos ven desde México desde Estados Unidos desde España y por supuesto desde Panamá todos estamos sintonizados muy atentos a la enseñanza que estamos recibiendo esta noche y quiero decirle a todos que CLC Panamá y CLC Latinoamericana está comprometida llevar a sus casas material mensajes que edifiquen vidas que transformen vidas y que libros que irradian luz y en nuestras librerías también tenemos los libros de Sudel Michelin y también tenemos una biblia que ha sido de éxito la biblia mujer verdadera que lleva los comentarios y los aportes también de Sudel Michelin los tenemos allá en Centro Literatura Cristiana Panamá y aún seguimos con cierre por la pandemia aún seguimos con nuestras tiendas cerradas pero tenemos nuestra librería virtual abierta www.clclibros.com ahí nos pueden contactar y tenemos nuestra tienda virtual está al servicio de todos los panameños y todo aquel que quiere libros y radian luz para edificar sus vidas los bendigo y les digo estén atentos a nuestros próximos eventos que estamos seleccionando eventos de calidad de primera para llegar a sus hogares para edificar sus vidas que tiempo tan hermoso que desde casa podemos recibir material de primera calidad a través de los canales de CLC a nivel de la región de Latinoamérica David te paso el micrófono muchas gracias Héctor saludamos también a varios países de CLC que están conectados en las redes sociales por ejemplo a la gente de Ecuador que estuvo está conectada con nosotros en este momento a CLC México a CLC Perú CLC Venezuela CLC España y CLC Bolivia ahí hemos estado conectados y también tenemos libros recomendados pero les quiero decir también que los que llenen el formulario que se les ha escrito ahí en las redes sociales van a poder recibir dos libros de manera gratuita dos libros electrónicos de manera gratuita que se llama uno doctrinas bíblicas simplemente explicadas doctrinas bíblicas simplemente explicadas por varios autores está allí y tenemos otro libro que es una poderosa salvación los está donando el ministerio Chapel Library entonces allí pueden ustedes mediante la inscripción pueden recibir estos libros a través de estos hermanos de Chapel Library que están donando estos dos libros de manera digital una poderosa salvación y doctrinas bíblicas simplemente explicadas simplemente un regalo para usted mi querido también tenemos otros recursos que estamos listos aquí y es el libro Un Mejor Pacto yo aquí lo tengo en mis manos y ahí se está proyectando también por este hermano Pascal de Nod y le estamos recomendando sobre la fundación doctrinal del credo bautismo una comparación bíblica e histórica entre el credo bautismo y el pedo bautismo y es la edición revisada ahí lo tenemos estos son libros recomendados en esta sección vamos con otro libro wow este la crianza de los hijos 14 principios del evangelio que pueden cambiar radicalmente a tu familia uno de estos principios es que es un llamado al ser padre y el principio es nada es más importante en tu vida que ser un instrumento para formar el alma de una persona y tenemos otro acerca del control el principio dice así la meta de la crianza no es el control del comportamiento sino la transformación del corazón y la vida un súper recomendado del doctor Paul David Triff la crianza de los hijos tenemos allí de esto es una biografía que hace el doctor Stephen Lawson sobre la biblia la perdón la vida del señor William Tyndall quien fue la persona que Dios usó para traducir de los idiomas griego y hebreo al inglés William Tyndall estaba conmocionado porque la biblia se leía en latín y él dijo si la traducimos si la logro traducir al inglés yo sé que si se la reparto aún al campesino más humilde él va a poder tener un conocimiento mejor que el mismo papa porque la biblia la tiene en un lenguaje en el lenguaje materno y esta es una biografía del hermano William Tyndall un hombre que murió por traducir la biblia del griego y al hebreo al inglés y se le debe mucho a este hombre aquí está este libro también súper recomendado tenemos aquí por toda una autoridad el doctor Arací Sproul con este libro estamos en los últimos tiempos cuando sucederán estas cosas dice guerras rumores de guerra hambres terremotos calentamiento global Jesús dijo que todas estas cosas ocurrirán antes de su venida y del fin del mundo esto es un tema muy interesante muy actual y muy de la mano a lo que el pastor Sujel ahorita estaba recomendando así que lo tenemos también disponible ¿en dónde? en las librerías de CLC Latinoamérica y no solamente en la librería CLC Latinoamérica hay otras librerías que también se vinculan y adquieren recursos por medio de CLC en la librería favorita de tu ciudad ahí puedes conseguirlo que CLC también le surte a ellos también tenemos un libro fabuloso son devocionales trescientos sesenta y cinco devocionales nada más y nada menos que del señor Charles Spurgeon del mismo que escribió del cheques del banco de la fe promesas de aliento y de ánimo para cada día una lectura que te inspira muy recomendado también allí lo tenemos disponible adelante tenemos wow mira este del doctor A.W. Tozer el conocimiento del Dios Santo que necesitas conocer de nuestro Dios Santo la santidad la Santa Trinidad la auto existencia de Dios la autosuficiencia de Dios Dios es eterno infinito inmutable omnisciente sabio omnipotente trascendente fiel bueno justo misericordioso amor santidad soberanía guau una cantidad de información que es útil para la transformación si útil para la transformación esto es uno de los hombres que ha aportado bendiciones al cristianismo así que también lo tenemos disponible para que lo puedas adquirir en cualquiera de nuestras librerías la predicación cristocéntrica también lo tenemos ahí del hermano Brian Chappell predicación cristocéntrica el protagonista de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo y cuando se expone la palabra de Dios se debe mostrar la Biblia y mostrar al Señor Jesús ahí tenemos predicación cristocéntrica para todos los pastores y líderes y aquellos predicadores laicos que se están preparando para exponer sermones tenemos una herramienta allí como un beneficio para que tu mensaje sea de una manera más efectivo tenemos instrumentos en las manos del Redentor del mismo autor del de la crianza de los hijos el doctor Paul David Tripp disponible también instrumento en las manos del Redentor lo tenemos allí disponible también para que lo puedas adquirir muchas gracias mis queridos y con esto creo que estábamos cerrando allí la sección de literatura wow tenemos una oportunidad de instruirnos usted ahorita estábamos fascinados con el Pastor Sugel uno de los lectores asiduos de buena literatura es el Pastor Sugel en cada una de las enseñanzas él está recomendando literatura y literatura y literatura este hermano Sugel Pastor Sugel es un hombre que lee libros de buen contenido y ellos quisieron que recomendáramos esta serie de 10 libros para que ustedes los puedan tener esperamos que los hayan podido tomar foto o escribir y en las librerías les estamos esperando visiten a las librerías de CLC Colombia acuérdense que tenemos nuevos horarios para las librerías de Bogotá las de fuera de Bogotá tienen sus horarios tradicionales pero en Bogotá estamos acatando las normas de nuestras autoridades atendiendo a partir de las 12 del mediodía pero si quieres antes lo podemos hacer también a través de nuestra tienda online sirviendo para cualquier región del país con libros que irradian luz y cambian vidas porque para eso está CLC para que la gente conozca de Cristo y los que conocen de Cristo maduren su fe con estos recursos muchas bendiciones y gracias por estar conectados recibiendo un alimento sólido continuamos ahí con nuestro querido doctor Noé Acosta o nuestro pastor Julio Benítez también no sé ahí está el doctor Noé Acosta gracias mi querido si muy amable el libro del doctor Sproul los últimos días va a estar muy de acuerdo con lo que habló el pastor Suher Michelin acuérdense que el doctor R.C. Sproul es el teólogo más importante del siglo XX y del siglo XXI ahora invitamos al doctor Benítez y al pastor Suher Michelin para cerrar esto y nuevamente pastor Suher nuestros agradecimientos solamente podemos orar por usted y darle gracias a Dios por el servicio que usted le está dando antes de irme quiero recordarles a todos que el próximo 13 de julio vamos a hacer un panorama bíblico de ocho días y las personas que nunca han leído la Biblia esta es su oportunidad para motivarse doctor Benítez o doctor pastor Suher tiene alguna palabra final antes de que el pastor ore por usted no muchas gracias hermanos por orar por nosotros y esperando que pronto esta pandemia pase y podamos vernos en físico así es así ok entonces vamos a dar gracias a nuestro Dios por el pastor su gel por ese ministerio tan especial que le ha dado Dios a través del cual no solo bendice a la congregación en la cual es pastor sino que el señor está usándolo poderosamente maravillosamente para bendecir al pueblo cristiano hispano y alcanzar a muchas personas para el evangelio así que vamos a presentarlo nuevamente delante de Dios y vamos a suplicarle por él la congregación donde está y su nación inclinemos todos el rostro por favor bendito Dios creador de todo lo que existe soberano rey que gobierna sobre todo el mundo que controlas los hilos de la historia que haces con los habitantes de la tierra como tú quieres que envías el bien y el mal que señor desatas la tempestad y luego la calmas que te especializas incluso en usar el mal que cometemos los hombres para sacar bienes para el hombre mismo para tu pueblo y para la iglesia tú eres el Dios maravilloso que haces lo que para nosotros es imposible y a ti padre reconociendo tu poder tu fuerza tu soberanía y tu control nos acercamos para presentar delante de ti una vez más al pastor Sugel Michelin primero para darte gracias por su vida para darte gracias por esos dones tan maravillosos que le has dado gracias por levantarlo como uno de los predicadores más conspicuos en el habla hispana y gracias por la humildad que le has dado porque sabemos señor que él como el apóstol Pablo dice por tu gracia por la gracia de Dios soy lo que soy señor a la misma vez queremos rogarte una bendición especial sobre él tú sabes padre todo el trabajo que ha estado haciendo él durante este tiempo por zoom y por otro tipo de transmisiones predicando y anunciando tu evangelio el evangelio bíblico y esto le cansa en su cuerpo y en su mente fortalécele y bendícele le ruego que bendigas a su esposa a Glorita oh Dios que tú estés ayudándola para que pueda estar allí como lo ha estado siempre al lado de su esposo siendo de consuelo y ayuda a la misma vez te ruego que le bendigas su nación se aproxima una elección que es muy decisiva y que es muy importante ya que está en juego la continuidad o no de algunas leyes y normas que han protegido a la nación en contra de estos movimientos aberrantes actuales que promueven el asesinato de niños en el vientre de sus madres que promueven las uniones legales como si fueran matrimonio entre personas del mismo sexo lo cual es totalmente aberrante y ofensivo para tu santa ley y que va en contra de la propia naturaleza señor por lo tanto te rogamos que bendigas a la iglesia cristiana en dominicana yo sé que el pastor y muchos otros han estado involucrados en una campaña seria desde las sagradas escrituras para instruir a los cristianos y a los dominicanos respecto a cómo votar sabiamente y este votar sabiamente es no estar de acuerdo con aquellos que promueven la destrucción de la raza humana a través del aborto y a través del matrimonio de personas del mismo sexo señor sigue bendiciendo esta campaña cristiana evangélica bíblica y permite que en tu voluntad tenga un impacto en toda la nación de tal manera que ellos aún continúen disfrutando de estas buenas leyes que en naciones como Colombia Argentina y otras más ya se se perdieron y actualmente en nuestras naciones se promueve con libertad estas prácticas tan dañinas ten misericordia de esa isla que ha sido una isla bendecida al contar con muchas iglesias bíblicas como esta donde pastorea el hermano padre una vez más te damos gracias por este tiempo que nos has dado hoy nos encomendamos a ti rogando tu bendición sobre cada uno de nosotros que sigas guardándonos librándonos del mal protegiéndonos en medio en medio de esta pandemia aumentando nuestra fe y llenándonos de gozo y esperanza todo esto te lo rogamos oh señor en el nombre de tu amado hijo jesucristo amén 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 muchas gracias gracias que dios nos siga bendiciendo a todos amén bueno ok gracias y entonces así hemos finalizado les esperamos para una nueva transmisión si va a ser el 13 de julio bueno bueno creo que se terminó bueno que se un va a ser la 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 Gracias.